hola qué tal cómo están bienvenidos a este quick review si quieren ver el full video review con la comparativa de la versión original pueden darle clic en la tarjeta o la imagen que está apareciendo y en esta ocasión vamos a revisar a la de goku god super saiyah versión fake o bootleg realidad es bastante similar a la versión original tanto de los lados y también de la parte de atrás luce increíble muy similar en cuanto a la figura se puede ver bastante bien hecha obviamente tiene los pequeños problemitas que vemos en las figuras pirata con la brillantez pero el molde está perfectamente bien hecho también tiene detalles en la pintura y en esa coloración oscura como la original pues es realmente muy bien bastante creíble muy bien hecha lo único malo es que algunas piezas la cama con ligera facilidad y también algunas partes están un poquito flojas pero es bastante solucionable y en cuanto a accesorios técnicamente viene con todos los accesorios que vino la versión original inclusive el rostro sin modo super saiyah luce excelente muy bien hecha muy bien pintada los rostros con el modo super saiyah god super saiyah también lucen increíbles muy bien hechas casi parecen originales pero tiene ligeras variaciones con la cara sonriendo también estaba bastante bien hecha también y con el rostro gritando que lo sería un increíble y las manos casi no cambian nada diferente de los originales y con respecto a las articulaciones la cabeza se mueve de arriba abajo del lado al lado de izquierda a derecha los hombros se pueden mover de arriba abajo también se enfrente y hacia atrás los brazos suben y se bajan también se puede hacia enfrente y atrás el bíceps se rotan cuando tiene doble unión las manos pueden votar también se puede mover de arriba abajo y de acuerdo a la oposición se puede mover de izquierda derecha el pecho y el torso se pueden subir y bajar puedo ver ese enfrente y hacia atrás de lado a lado y de izquierda a derecha las piernas se pueden subir y bajar también se puede ver ese frente y hacia atrás se puede rotar las rodillas se dobla perfectamente bien los pies se puede volver de arriba abajo de izquierda a derecha y también la punta del pie bueno de esta parte si se puede doblar bien y bien en definitiva creo que es una excelente copia realmente creo que sí vale la pena a pesar de que no es una compañía como de datong creo que es una excelente calidad así que sí se las puedo recomendar y bueno muchas gracias por ver mi vídeo si les gustó ojalá que le den un like y se suscriban tengo bastante contenido también hago stop motion fotografía y pues también uno que otro tutorial y bueno nuevamente gracias por ver mi vídeo y nos vemos hasta la próxima con más vídeos reviews y bye y 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